Dice, calcula M, calcula M, dice el número complejo 2 más M, tiene el mismo módulo que raíz de 2 más 3, que tontería, dice el módulo de este cual es, 2 al cuadrado más M al cuadrado, la raíz, pero la raíz no la pongo, y el módulo de este cual es, raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a esto, porque tiene el mismo módulo. 4 más M al cuadrado igual a 2 más 9. M al cuadrado igual a 7, a raíz de 7, agarra la burra y ve. El resto no tiene nada. Yo voy a tirar aquí media la cendra. ¿Para hacer? Borro ya, no. Borro ya. Bien. ¿Siguiente? Sí. Bueno. ¿Qué tal? No termino la asficha y me has empezado por el siguiente. Yo le doy la vuelta a la asficha, no la asficha, en vez de él le doy la vuelta. Dice que el resultado es un número imaginario puro. ¿Imaginario puro qué es? Que la parte entera vale cero. Entonces yo hago lo típico. ¿Qué hago aquí? ¿La parte entera qué es? Lo real. Lo real. Porque yo lo valgo. ¿Al el ADN el ADN hace las reacciones de química muy bien. Por un método muy bien. Dice pero se tarda mucho en hacer para el Loreal y se queda tope ya. ¿Sabe por qué? Porque está caro. Venga. Esto es I más uno. ¿Qué es como va? Abajo que yo. Voy a dar el primero. Menos uno. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Porque tiene que ser... Tampoco pasa nada. Es lo mismo. Él ha dicho el problema de matemáticas. Que lo multiplica por... Por lo otro y no pasa nada. Vale. Esto ya lo hago. M por I. M por I. M por I. M. Menos 2I por I. Más 2. Menos 2I por 1. Menos 2I. Y ahora yo digo... Voy a coger los números que no tienen I. Esta es la parte imaginaria. ¿La parte real cuál es? Esta. O se dice que la parte real no existe. El número imaginario puro esto tiene que ser cero. Así que me tiene que ser menos 2. ¿Cómo lo veis? No. Yo no entendí. A partir del paso... O sea, ¿ha hecho el paso de ser ahí abajo o no? A ver. Te dice que tienes un número imaginario puro. Es decir, que no tiene parte real. Y la parte real es esta. Pues lo cojo esto con la parte real yo con la feo. No, no, no. Adiós. 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 Adiós.